Por lo mismo de que mi papá tocaba la guitarra porque pues era muy empírico, yo empecé a cantar con él por gusto y después empecé a sacar como canciones de Shakira. Me gustaba esa sensación, como que nunca me dio pena hacerlo, tampoco era como que quiero ser Hannah Montana, pero lo sentía como algo que podía hacer y realmente creo que nunca hubo un... Es mi hobby, simplemente fue como esto es lo que hago, o sea, yo canto y empecé a hacer canciones en la secundaria, entonces yo canto y hago canciones y esto es lo que quiero hacer siempre, o sea, como que no hubo un segundo plano o un bueno, lo hago para entretenerme, pues no, lo hago porque esto quiero hacer el resto de mi vida porque no veo otra opción, o sea, creo que esto es... y poco a poco fue que también las cosas se fueron construyendo. Tengo la estabilidad al borde de mi fragilidad y no encuentro la certeza para toda esta cuesta entenderme. Pero sigo aquí, pero sigo aquí, con la duda en la cabeza, pero muchas ganas de celebrar, que la noche se silencie y las luces fluorescentes iluminen la ciudad. Que se sienta natural, que se sienta natural, y de una boca nada, se disuelva todo y nada, me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Tengo la mala costumbre de pensar de más. Tengo la mala costumbre de pensar, que la noche se silencie y las luces fluorescentes iluminen la ciudad. Que se sienta natural, que la noche se sienta natural, no encontrar una señal, solo dejarse llevar, que la noche se silencie y las luces fluorescentes iluminen la ciudad. Que se sienta natural, y de una boca nada, se disuelva todo y nada, me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Y de una boca nada, se disuelva todo y nada, me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Gracias.